Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, sino por mí Voy caminando en el mundo Como un barco a la deriva Y no encuentro el fin No sé a dónde ir Me siento morir Pero sigo aquí Porque creo en ti Mi Dios Aleluya Isidro Hidalgo Dios te bendiga hermano mío Leónarda Márquez Mi madre bella Dios te bendiga de igual manera El tren de los cerritos Por el buen camino Luis Enrique Márquez Así se canta, hijo mío La nota de mi guitarra Me acompañan a cantar Al ritmo de mi canción Van entonando mi voz Por eso mi inspiración Hoy la convierto en canción Para cantarle al Señor La nota de mi guitarra La nota de mi guitarra Me acompañan a cantar Al ritmo de mi canción Van entonando mi canción Van entonando mi voz Por eso mi inspiración Hoy la convierto en canción Para cantarle al Señor Ay, qué triste es la vida Si no hay amor Si no hay pasión Si no hay pasión Ni temor con Dios En el corazón Te amo Señor Ay, qué linda es la vida Ay, qué linda es la vida Cuando hay amor Cuando hay pasión Respeto con Dios En el corazón Te amo Señor Luisito Berger Alábale que él vive Ay, qué linda es la vida Como si no hay설mente No hay Bitte Al bricks Amen be